Se encuentra pasando la comunidad de América Libre, aproximadamente a 30 minutos de lo que es la ciudad capital de Tuxla Gutiérrez. Antes de llegar al municipio de Emiliano Zapata se encuentra lo que es la entrada al balneario, tiene un costo de 30 pesos por persona incluyendo niños y adultos. Pues ya hemos ingresado amigos a lo que es el balneario Los Zotates, ya estacionamos el carro. Ahorita vamos caminando aquí a lo que es la orilla del río para que puedan ver ustedes este bonito lugar. Miren nada más, se mira muy bonito el agua, se ve que está limpia, ahí hay una especie de puentecito. Ahorita vamos a pasar por ahí. Tener mucho cuidado, para bajar aquí amigos está un poco reducido, igual el puente pues está un poco pequeño. Para poder pisar al otro lado. Pues no tiene mucha corriente el agua amigos pero se ve que está, está muy bonito para meterse a nadar. De este lado vemos que hay como un pequeño riachuelo, este si tiene bastantita corriente, viene el agua de arriba de lo que es el cerro. Y vemos que pues también aquí en esta parte se puede meter la gente a bañar. Ahorita vamos a probar el agua a ver que tal está. Ahorita vamos a probar el agua. El agua de esta corriente pues está caliente amigos, es al parecer es agua, agua termal, viene de lo que es acá, la parte de arriba de este cerro. Ahorita vamos a caminar hacia este lado, hacia arriba, para ver cómo está la parte del río allá. Como podemos ver amigos, es como una corriente de agua que viene, viene cayendo desde acá arriba de la parte alta, aquí desde como cerro. Como cerro. El agua se ve que está cristalina, se ve limpia. Puedo ver que aquí en esta otra parte de aquí arriba pues también es parte de lo que es el balneario. Aquí podemos ver que de este lado pues también hay más personas, ahí se ven más vehículos estacionados ahí al fondo. De este lado también pues se puede uno venir a estacionar, a acomodarse. Está amplio también este lado del estacionamiento. Hay bastante, bastante sombra amigos, eso es algo importante aquí de este lugar. Pues aquí podemos ver que se forma como una poza, pues para poder meterse a nadar. Desconozco qué tan profunda está, pero está muy bonito. Ven nada más que bonito se miran pues la corriente, las cascadas que va formando. El ruido del agua cayendo pues es bien fuerte. Y pues a como va cayendo río abajo pues va haciendo pocitas donde pues la gente se puede bañar. Podemos ver acá de este otro lado. Pasa lo que es el otro, como otro arroyo, pues este ya está más tranquilo el agua. Pero igual hay como pozas de diferentes niveles de profundidad donde pues la gente puede disfrutar a bañarse con más tranquilidad. Vamos a seguir explorando más de este bonito lugar. Aquí de este lado podemos ver otro, pues otra parte de lo que es el río. Vemos que es como tipo alberca natural, ¿verdad? Como les comento lo que tiene que, que el agua, el agua está calientita, casi como un, como un tipo jacuzzi natural. Es una, una belleza este lugar. Pues aquí el agua está, está tranquila, para, para poder nadar, no tiene nada de corriente. Podemos ver que, que hay unas palapas. Están los fogones también para, para hacer el fuego, hacer una carnita asada o calentar los alimentos que traiga uno. De este lado podemos ver que, que el agua ya cambia un poquito más de color. Se mira un, como un verde más, más intenso. Y a la vez un poquito opaco. Es que, pues ya de este lado, pues ya se juntan los, el río que viene de la parte de abajo. Y también la que viene de la parte de arriba, la corriente de agua, que viene del cerro. Se juntan los dos, y pues ya aquí, hacen lo que es un solo, un solo río. Podemos ver como una tipo cascadita. Se escucha muy bonito, muy relajante el ruido de, de lo que es, pues, el agua, el agua cayendo. Y aquí también, pues, se mira muy bonito para, para meterse a nadar. La verdad, amigos, a mí me gusta mucho venir a este tipo de lugares, a distraerme, a descansar, a disfrutar, pues, de, de lo que es la naturaleza más que nada. Eso de acá, como que, como que no es muy concurrente de, que lo utilicen para bañarse. Pero, pues, también es parte de, de lo que es el atractivo natural de este balneario. Eso es lo que me gusta, que se ve todo natural. Ahorita les voy a mostrar un poco más de lo que es parte del estacionamiento. Y, pues, también parte de, de otras áreas de aquí, de, del mismo balneario, amigos. Ahí podemos ver parte, parte de la entrada. Como, como ven ahí de ese lado, pues, ya pusieron la cadena, la sierra, cierran a las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde ya no dejan entrar a nadie. Y a partir de ahí, hasta las 5 ya dejan de, cierran totalmente. Hay un área de baños y vestidores exclusivo para hombres. De este lado están los baños y vestidores que son para, pues, para las mujeres. Vamos a ver que tiene también bastante estacionamiento. Hay bastante sombra para acomodarse. Van a traer igual sus hamacas. Y, miren cuántos, cuántos arbolitos hay para acomodar hamacas. Todo bien, bien bonito. Pues ya prácticamente está vacío el lugar. Son las 5 de la tarde, ya todos están preparando para salir. Son los últimos visitantes que van quedando. Algo muy importante, amigos. Vi un letrero que decía que está prohibido introducir mascotas. Entonces, pues, no. Lo que son sus mascotas sí no pueden traer. Y, pues, también pueden hacer lo que es camping. Pueden traer todas sus cosas para hacer camping y quedarse aquí a pasar la noche. Pues eso es todo, amigos. Yo también ya me voy a retirar. Ya se está haciendo tarde. Me dio mucho gusto haberles enseñado, pues, parte de lo que es este bonito lugar. Y espero, si Dios quiere, saludarlos en un próximo video. Nos pasamos a retirar, amigos. Gracias por haber visto el video. Que Dios me los bendiga. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias.